La cera. Persona que es hábil en el manejo del lazo para apresar animales. Cazador, generalmente furtivo, que captura animales de caza menor con trampas de lazo. Empleado municipal encargado de recoger los perros vagabundos abandonados en las calles y de llevarlos a la perrera. Suscríbete y dale a like para más vídeos.